Soy el presidente de la ADESCO de Santa Cruz 1 y 2. Aquí hemos sido bendecidos, gracias a Dios, en el municipio de Guadalupe, San Vicente. Venimos del terremoto, en Champita, a veces aún ha habido familias con toldos, que no eran ni siquiera de láminas. Bien sufrido entonces y hoy, por la bendición que nos da nuestro presidente, que se ha fijado en los pobres, en nosotros los pobres, porque casi nadie lo había hecho. Entonces estamos alegres con nuestras casitas y escrituras a la vez. Este es nuestro legado, presidente Salvador Sánchez Serén.